Un grupo de amigos se reunían semanalmente para estudiar la Biblia juntos. En una ocasión, uno de los miembros del grupo presentó una pregunta difícil de responder. ¿Por qué Dios permite que exista el mal en el mundo? Después de una breve discusión, el grupo se encontró que cada uno investigaría la respuesta a esta pregunta para la próxima semana. Y luego compartirían sus hallazgos en la próxima reunión. Cada miembro del grupo recibió y buscó respuestas en diferentes fuentes y la semana siguiente compartieron sus descubrimientos. Fue sorprendente ver cómo cada miembro había encontrado información valiosa y útil que enriqueció el conocimiento del grupo. Juntos podremos comprender más profundamente la complejidad de la pregunta y la respuesta. Este ejemplo demuestra cómo estudiar las Escrituras Bíblicas en comunidad puede ser muy valioso para el crecimiento espiritual. Al compartir conocimientos y puntos de vista, los miembros del grupo pueden aprender de manera más profunda y significativa. Además, este enfoque promueve la unidad y el respeto mutuo y puede fortalecer la fe individual y colectiva. El tema de nuestra enseñanza bíblica dominical para esta semana es Estudiemos las Escrituras en comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de enseñanza bíblica dominical que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya y del país de la eterna primavera, Guatemala. Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés. Acompáñenme en una oración poderosa en esta ocasión, Señor y Padre Celestial. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestra mente, Señor, y que revele a nosotros estas gemas, estas perlas preciosas, estos diamantes que hay en tu palabra, Señor. Que no solamente podamos comprenderlos, sino entenderlos, Señor, también ponerlos en práctica. Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea conectado a este programa. Y siempre decimos que no es una casualidad contigo, Señor, hay propósitos eternos. Cumple tu propósito eterno en la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor, que sea conectado con nosotros en este programa el día de hoy. En el nombre de Jesús, toma el control de mi mente y de mis labios. Habla, Espíritu Santo, a través de mí. Y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Melvi Valdés. Es para nosotros un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de sus hogares. Ahí con su teléfono en la mano, con su computadora o por medio de la radio también. Los bendecimos y que esta palabra ahora venga para fortalecer nuestra fe, ya que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Seguimos en la unidad número dos. Estudiemos cómo estudiar la Biblia de nuestro manual de escuela dominical. La lección número once correspondiente al catorce de mayo del año dos mil veintitrés. Estudiemos las escrituras en comunidad. Acá dice estudie. Pero es fácil decir así, ¿verdad? Que otros lo hagan. Incluyámonos nosotros también, mis hermanos, cuando usted vaya a dar la palabra de Dios. Incluyámonos, incluyámonos. Estudiemos las escrituras en comunidad porque arriar o copiar es fácil, pero liderar es otra cosa. La verdad central dice, el Nuevo Testamento fue escrito para ser leído públicamente. Se lo vuelvo a repetir con mucho gusto. Creo que no me escuchó. Escuchemos, mis hermanos, con nuestros cuatro oídos. La verdad central, si comprendemos la verdad central, entendemos toda la lección. Por eso dice verdad central. Mire, acá no venimos a discutir la verdad. La verdad acá con nosotros es absoluta y es Jesucristo. Es el verbo encarnado, es la palabra de Dios. Porque eso fue lo que se le dijo a Miriam, que se tradujo como María. El Espíritu Santo te cubrirá una palabra. Se le dio una palabra. Vea, cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, mis hermanos, no es cualquier palabra. Palabra de hombre, pues nos pueden quedar mal. Pero la palabra de Dios, mire, es fiel y verdadera. Dios a mí me dio una palabra cuando estaba en lo más recio de la batalla en el año 2000. Al inicio de esta pandemia, prácticamente estaba sucumbiendo. Pero la palabra de Dios me sostuvo y la palabra de Dios fue que yo iba a ser como un José para mi familia, para la iglesia y para los que se conecten a este programa. Para los que se conecten a estas enseñanzas, yo iba a ser como un José. José no solamente salvó a su familia, sino también a Egipto. Todos los que se llegaron a él, todos los que llegaron a pedirle ayuda, él estaba ya listo para ser de bendición a ellos. Así que estamos acá entonces para bendecir su vida, mi hermano. El Nuevo Testamento fue escrito a pesar para ser leído públicamente. Mire, hay democionales que nosotros tenemos en privado, como dice la palabra de Dios, que tenemos que encerrarnos en nuestro aposento, en nuestra habitación, en el cuarto, ahí en el sillón, en la cama, en la silla, rodearnos y cerrar la puerta. Y dice que tenemos que buscar a nuestro padre en secreto y él ve en lo secreto y nos recompensa en público. Tenemos que tener nuestro tiempo devocional a solas con Dios, usted y Dios, Dios y usted, Dios y yo. Tenemos que estar juntos, pero también las escrituras nos muestran este principio de que tenemos que estudiar las sagradas escrituras también en la iglesia, en el grupo, en la organización, en comunidad, dice. El versículo clave está en Colosenses capítulo 4, versículo 16. Si usted tiene las sagradas escrituras, acompáñenme, por favor. Versículo clave, versículo clave Colosenses capítulo 4, la carta a los Colosenses, vean, porque ya en el Nuevo Testamento ya no son libros, solamente el libro de los Hechos y el de Apocalipsis, y de ahí son cartas, y en el Antiguo Testamento son libros. Así que la carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 16. Vean, en el nombre de las tres divinas personas, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicenses, y que la de la laodicea la lea también, la leáis también vosotros. Vean, una carta para la iglesia en Colosas, y una carta para la iglesia de Laodicea. Pero la carta a los Colosenses también la tenían que leer los cristianos de Laodicea. Y la carta de Laodicea también la tenían que leer los cristianos de Colosas. Miren, era un intercambio ahí de ayuda, porque prácticamente cuando Dios nos habla, mis hermanos, nosotros tenemos que personalizar la palabra de Dios. Usted en cualquier parte de las Sagradas Escrituras ve un nombre específico. Por ejemplo, la iglesia de Laodicea, Dios le habló a la iglesia de Laodicea. Pero fíjese que ahora nosotros nos personalizamos. Ahora decimos, Dios me está hablando a mí. Si usted ve ahí un nombre, cualquier nombre que usted vea específico, dice, Oh amado, yo deseo que seas prosperado. ¿A quién le está hablando específicamente ahí? Dice, al amado Gallo. Ese era el nombre. Mire, si usted está en gestación y va a tener un varón, por favor. Mire, no le voy a colocar Gallo. Hay nombres más bonitos. Hay que buscarles el significado también. Pero si usted y yo, mire, tenemos este conocimiento, este entendimiento. No vamos a decir, vea, aquí Dios le está hablando a Gallo. No, Dios me está hablando a mí. Dios le está hablando a usted en esta elección. Mire, hagamos nuestra esta palabra, que se haga rema en nosotros, mis hermanos. Cuando usted lea la historia de José, no diga, ah, Dios, cómo usó a José para bendecir a su familia. No diga, Dios me quiere usar a mí como canal de bendición para bendecir a mi familia. Mire, cuando usted y yo, ya Dios ve esa disposición en nuestro corazón. Las puertas de los cielos se abren, mis hermanos, y comenzamos a recibir, porque la palabra del Señor dice que Dios da pan al que come, pero le da semilla al que siembra. Vea que al que come no le da semilla. Solamente le da pan para comer. Como pasó, mire, a aquellos casi 20 mil seguidores allá con Jesús. Jesús no le dio semilla para sembrar en esa ocasión. No multiplicó los dos peces y los cinco panes y les dio de comer. Pero al día siguiente ya tenían hambre. Vea cómo usted y yo, mire, podemos ser de esos sembradores para que cuando venga la necesidad, usted y yo tengamos. Miren, no solamente para suplir nuestras necesidades, sino también para ayudar a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, a los desposeídos, a los extranjeros, a los que están pidiendo una moneda. Ahí, miren, la calle, en el semáforo, bendecirles con un tratado, decirles que Dios les ama, que se arrepientan de sus pecados y que busquen a Dios mientras puede ser hallado. Y que si su pecado es negro o rojo, como la grana, vendrá a ser, mire, como blanca lana. ¡Qué maravilloso, mis hermanos! Podemos decir como decían los apóstoles cuando iban allá a orar a la iglesia, la hermosa. A las tres de la tarde, ahí estaba aquel varón extendiendo su mano, solicitando una ayuda monetaria, y los apóstoles le dijeron, le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos, te damos. Ahora usted y yo, mire, vamos a decir, Dios me ha bendecido, como ha bendecido, como bendijo a Abraham, a Job, a Isaac, a Jacob, al rey Salomón, al rey David. Pero también tengo la mejor riqueza, que es la riqueza espiritual. Estoy rico en fe, en confianza, en la palabra de Dios, y eso te ministro a ti ahora en el nombre de Jesús. ¡Levántate! ¡Levántate y anda, dice el Señor, de esa decepción, de esa tristeza, de esa frustración! En el nombre de Jesús, ¡Levántate, dice el Señor, y sigue predicando mi palabra, porque cuando tú predicas mi palabra, mi mano se extiende, dice el Señor, y yo abro caminos. Yo abro puertas que humanamente no pueden ser abiertas, puertas de bendición, puertas de prosperidad, puertas de salud. Así que, mi hermano, reciban el nombre de Jesús, mi hermana, esta liberación, esta sanidad en su alma, en su mente, mientras usted escucha la palabra de Dios. Mientras escuchamos la palabra de Dios, toda esa decepción, la atamos en el nombre de Jesús, de su vida, y le enviamos al abismo, ahora mismo. No nos enfoquemos, mis hermanos, en las noticias de este mundo, tenemos que estar al tanto, pero, ¿por qué no estamos más al tanto de las noticias del cielo? Aquí tenemos, mire, la bendición de tener las Sagradas Escrituras. Leámosla todos los días, estudiémosla, dice ahora, la enseñanza en comunidad. Usted es líder del concilio, usted es líder de los jóvenes, usted es líder de la fraternidad, de los niños, usted es pastor, usted es misionero, usted es evangelista. A donde sea que nosotros vayamos, mis hermanos, llevemos las Sagradas Escrituras, no solamente en nuestras manos, sino también en nuestro corazón y nuestra mente. A mí me da tristeza poder ver a muchos cristianos, mire, aún líderes, que lleguen a la iglesia, a la congregación, a los cultos, sin las Sagradas Escrituras. Qué tristeza, mis hermanos, ve acá, el versículo clave me llama ahora la atención. Le dice el Espíritu Santo, a los de Colosas, ustedes también tienen que leer la carta que les hemos enviado a la iglesia de la Odisea. Y de la Odisea le dice, ustedes también tienen que leer la carta que enviamos a la iglesia de Colosas. Esto me llama poderosamente la atención, mis hermanos. Vamos a ver un poquito acá, no crea usted que esto, de estas dos iglesias, estos dos grupos de cristianos que están acá, están por gusto, ¿no? Mire, el Espíritu Santo nos está ahora motivando, impulsando, instruyendo. Nos está, mis hermanos, diciendo que tenemos que leer las Escrituras en comunidad, pero ¿sabe qué? Usted y yo ya la hemos leído en privado allá, solos, o con nuestra familia. Porque no podemos ser luz de la calle, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad en la casa. Hay muchos cristianos, vea que son cristianos en el templo, nada más. Pero allá en su casa son personas totalmente diferentes. No se ve en ellos esos frutos dignos de arrepentimiento. Veamos entonces acá, mis hermanos, estas características. Los cristianos de Colosas, era una comunidad de creyentes que recibieron una carta del apóstol Pablo, conocida como la epístola a los colosenses. No son las pistolas de los colosenses, mis hermanos, tienen un acento en la I. Epístolas a los colosenses. Aunque la carta del apóstol Pablo no menciona directamente las características de los cristianos de Colosas, ¿por qué cree usted que a los cristianos de la Odisea también les instruye a que lean esta carta que él les envió a los colosenses? Veamos acá, ¿por qué, mis hermanos? Hay ciertos aspectos que podemos inferir de la carta y del contexto histórico y cultural de la época. Algunas posibles características de los cristianos de Colosas que el apóstol Pablo estaba interesado que supieran los hermanos de la Odisea y viceversa. Número uno, la fe en Cristo. Los cristianos de Colosas eran creyentes en Jesucristo como su Salvador. La carta del apóstol Pablo a los colosenses enfatiza la preeminencia de Cristo en todo y la importancia de mantener una fe firme en Él. Les estaba, miren, mis hermanos, diciendo que su fe tenía que seguir puesta en Cristo, en Jesucristo como su Salvador y que Él tenía que tener la preeminencia de todo en sus vidas. Vea lo que el Espíritu Santo nos está enseñando el día de hoy, mis hermanos. Ya dijimos que no tenemos que decir ah, eso fue para los de Colosas, ¿no? El Espíritu Santo ahora a usted y a mí nos dice que la preeminencia de Cristo debe de estar en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos. La preeminencia quiere decir que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Que se nos tiene que olvidar todo menos la palabra de Dios. Si Dios a usted le habla y a mí me habla, tenemos que ser, miren, como dice el apóstol Santiago, hacedores. Porque si no hacemos, mis hermanos, si no ponemos en práctica la palabra de Dios, se nos va a olvidar. Pero si la escuchamos y la meditamos, mire concienzudamente, con humildad y respeto, como lo hacía acá el orador Apolos, cuando Priscila y Aquila le instruyeron, mire, Él mostró humildad y estuvo atento a recibir esa asesoría de esto, de este matrimonio. Entonces, mis hermanos, que no perdamos la fe, no perdamos la fe en Cristo, en su palabra. Ahora, sigamos todos los días fortaleciendo nuestra fe como nuestros músculos van a ser ejercitados o fortalecidos con el ejercicio. Así como usted y yo, mire, fortalecemos nuestros músculos ejercitándolos cada 24, cada 48 horas, dos o tres veces a la semana. Así ejercitamos nuestra fe, mis hermanos. Nuestra fe necesita fortalecerse. ¿Y cómo? Mediante el ejercicio, mediante el uso, mis hermanos, de nuestra fe. Usted está pasando situación difícil en su vida, en su matrimonio, en su salud, en sus relaciones, en el ministerio que Dios le ha dado, en el liderazgo, en los negocios, en las empresas, en el empleo. Necesitamos, mis hermanos, ejercer nuestra fe. ¿Sabe usted que la fe es la moneda del cielo? Al cielo no podemos ir con euros. No podemos ir con dólares, con quetzales, con pesos, con yuanes, con bitcoins. No podemos ir con USDT, con criptomonedas, con altcoins. Al cielo, mire, si queremos intercambiar algo que usted y yo necesitamos, tenemos que ir al trono de la gracia, con fe. La fe es la moneda del cielo. La palabra del Señor dice, como creíste, como creíste, como sea tu fe, te sea hecho. Miren qué característica de estos cristianos, mis hermanos, que el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, deseaban que supieran los cristianos de la odisea. veamos otra característica, gracia y amor. La carta del apóstol Pablo también hablaba del amor y la gracia que los cristianos de Colosas habían recibido de Dios. Miren, muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y por eso viene la tristeza, la angustia, la frustración, la decepción a nuestros corazones. En vez, mis hermanos, de enfocarnos en lo que hemos recibido de Dios, Dios nos ha dado vida, usted y yo todavía estamos respirando sin necesidad de un tanque de oxígeno y primero Dios, no lo vamos a necesitar, vamos a agradecerle a Dios, miren, por este oxígeno, por este aire que estamos respirando. Hemos recibido, mis hermanos, la gracia de Dios, hemos recibido el perdón de Dios, el amor de Dios, la fidelidad, miren, las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, tenemos una pareja, tenemos pareja, tenemos esposo, tenemos esposa, los varones, démosle gracias a Dios, tenemos hijos, aunque sea rebelde, sigamos orando por ellos y metámonos aquí, miren, la lectura de la palabra de Dios, si ya saben leer, que lean, aunque sea un par de versículos, unos cinco, diez versículos, ya los que saben leer más, los que ya van a cuarto, quinto, sexto, que lean un capítulo de la palabra de Dios, metámonos, mis hermanos, embahurnémoslos con la palabra de Dios, con la oración, sigamos ahí, miren, que ellos comiencen la oración, que siga a su hermanito, que termine el otro, o comencemos nosotros y miren, que tomen parte, que participen en estos devocionales, esto es muy importante, sin la gracia y el amor de Dios, usted y yo, miren, no estaríamos acá, estos aspectos eran fundamentales en la vida de los creyentes y son fundamentales el día de hoy, que nos permiten amar y perdonar a los demás y vivir en armonía con la palabra de Dios, tenemos otro, otra característica acá de los hermanos de Colosas, compromiso con la verdad, en la carta del apóstol Pablo se enfatiza la importancia de conocer y vivir la verdad de Cristo, no solamente conocer, mira, hay un montón de personas que conocen la Biblia de pasta a pasta, desde donde dice Santa Biblia hasta allá donde dice Amén, hasta los mapas, la concordancia, pero cuánto de eso que sabemos de la palabra de Dios, mis hermanos, estamos viviendo, estamos practicando, tenemos que conocer y vivir y practicar y ser hacedores de la verdad de Cristo y también evitar las falsas enseñanzas que podrían, mire, desviarlos, dice, de la fe verdadera, igual como estamos el día de hoy, mis hermanos, en YouTube y en las demás redes sociales, usted va a encontrar un montón de personas que hablan bonito, mire, que están incluso ahí respaldados quizás por una denominación que es conocida, pero sabe cómo podemos distinguir a los verdaderos de los falsos, mire, a los lobos que están vestidos de piel y oveja, usted no me dejará mentir, pero la mayoría ahí están, mire, en el canal y cuando usted ve que una publicidad se mete, interrumpe, mis hermanos, eso indica que esa persona, que ese canal, mire, solamente le interesa la cuestión monetaria porque está recibiendo centavos de esas publicaciones, de esa publicidad, interrumpe, mis hermanos, ahí el hilo de la palabra de Dios, de la enseñanza, esa es una de las características, mire, de los lobos vestidos de piel y oveja que le van, que están pidiendo ahí o que están permitiendo ahí esas publicidades, acá en nuestro canal la publicidad única que tenemos es para bendecir su vida en el área de salud y ahora también miren el área financiera porque el enemigo está atacando a los cristianos, mis hermanos, en el área financiera, miren un montón de cristianos que van al culto pero no se pueden gozar porque no tienen cómo pagar sus facturas, no tienen cómo pagar sus compromisos, cómo ir con el especialista, pagar una buena consulta, un buen tratamiento, es cierto que nuestro doctor de doctores es Jesucristo, Jehová, Rafa pero también Jesús dijo que los médicos están ahí para los enfermos, no es pecado visitar mis hermanos al médico, al especialista pero siempre nuestra fe debe de estar puesta en Dios, así que yo le invito a que escuche también esta bendición que tenemos para esta comunidad en nuestro canal de enseñanza bíblica dominical porque como le digo el Señor nos ha llamado a bendecir no solamente en el área espiritual con la palabra, con la enseñanza sino también en el área de la salud, en el área también financiera porque si gozamos de salud vea también vamos a tener salud en nuestra cartera para bendecir la obra de Dios y que esta palabra se siga predicando esto es una maravillosa oportunidad entonces los cristianos de Colosas estaban comprometidos con la verdad y estaban preparados para luchar contra las falsas enseñanzas que amenazaban su fe como el día de hoy miren mis hermanos cuantas sectas falsas doctrinas equivocadas que incluso utilizan la palabra de Dios pero vemos que están bien equivocados son interpretaciones falsas así que otra característica mis hermanos de esta iglesia de los cristianos de Colosas por la cual el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia de la odisea que también se enfocara comunidad los cristianos de Colosas se reunían en comunidad para adorar a Dios y apoyarse en la fe vea lo que dice la carta a los hebreos 10 25 no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre es cierto mis hermanos que algunos quizás por su situación de salud o laboral no pueden asistir regularmente a la casa de oración pero los instamos y los animamos y los motivamos mis hermanos asistir aunque sea un par de veces a la semana el domingo y ahí mire el servicio de enseñanza también la carta del apóstol Pablo hace referencia a los lazos de amor y unidad que existen entre los creyentes de Colosas mire aquí se está edificando estas virtudes estas cualidades a estos cristianos porque muchas veces somos buenos para señalar solo lo malo como que si usted y yo mire fuéramos perfectos no tenemos también nuestras debilidades nuestros errores pero que bueno sería mire que aprendamos que aprendamos del Espíritu Santo como él mire enfatiza las cosas buenas este programa está llegando a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio health del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios si usted toma café mejor que sea saludable le ofrecemos el mejor café con ganoderma o racy cordyceps she take también contiene maca para energizar su cuerpo té verde para mantener un peso ideal endulzado con stevia no necesita azúcar ideal para diabéticos o hipertensos deliciosa mezcla más que una taza de café es una taza llena de salud bienestar y felicidad le sorprenderán los resultados y le aseguramos que nunca deseará tomar otro café nuestra compañía está buscando personas que deseen ayudar a otras personas que deseen mejorar su salud física y financiera oportunidad de negocio para latinoamérica méxico eeuu y europa el mercado de redes de mercadeo lo estamos cambiando ya que a nuestros asociados no les obligamos a comprar producto para calificarse y generar ingresos pasivos mes tras mes pero al probar nuestros productos para la salud belleza y el bienestar con la mejor calidad al costo porque los obtienes directamente del laboratorio no quieras usar otros productos más caros al final daremos los detalles de cómo usted se puede unir a nuestro equipo no importando el país donde viva sigamos escuchando este interesante tema adelante doctor valdez a gedeón le dice varón fuerte valiente y esforzado vea en dios ve en usted y en mí mire lo que las personas no miran incluso ni nosotros mismos esas cualidades que él quiere usar mis hermanos para bendecir a nuestra familia la iglesia y al mundo en general hace esa referencia de amor esos lazos de amor y unidad en los cristianos de colosas existía estas cualidades en ellos lo que sugiere que valoramos o que valoremos la comunidad cristiana como un medio para crecer en la fe y servir a dios que maravilloso acá tenemos también otra característica responsabilidad social mire los cristianos de colosas tenían esta responsabilidad social el día de hoy yo le digo a mi familia que nos gana la iglesia tradicional con respecto a esto tienen sanatorios con consultas de especialistas a bajo precio tienen tratamientos a bajo precio lástima que son químicos deberían también de incluir ahí los tratamientos biológicos porque son mejores no intoxican vemos ahí que tienen también guarderías para esas madres solteras asilos de ancianos que nosotros mire nos estamos quedando corto con esta responsabilidad social mis hermanos aunque la carta del apóstol pablo no hace mención directa de las acciones sociales de los cristianos de colosas podemos inferir que los creyentes eran conscientes de su responsabilidad social y estaban comprometidos con ayudar a los necesitados y ser luz en el mundo miren porque es fácil predicar con palabras decir que tenemos el amor de dios y que dios es amor pero lo hemos demostrado lo demostramos mis hermanos incluso ahí con nuestra familia siempre en la familia mire hay un hermano o una hermana que no le ha ido muy bien en la vida quizás por las malas decisiones o por no dar consejo pero eso no importa mire dios mis hermanos quiere levantarte a ti tú que me estás escuchando si tú que me estás escuchando ahora esto no es una casualidad dios quiere usarte como un jose para tu familia para la iglesia para la comunidad ahí donde tú te mueves donde tú laboras ser de bendición ser un canal de bendición ahí mis hermanos pero tenemos que tomar esta palabra yo ahora se la comparto a usted porque yo no lo conozco ni sé dónde vive pero nos han escrito personas de eeuu vea eeuu está ahora en una crisis mis hermanos económica la presidenta del tesoro de eeuu estaba diciendo que en el mes de junio se van a quedar sin efectivo para poder cumplir con los compromisos estatales a los jubilados a los que están ahí con prestaciones del seguro social mire que tremendo las personas no están confiando ya en guardar su dinero en el banco porque los bancos se están quebrando y ahora pues la opción son las criptomonedas que tremendo estamos ahora compartiendo al final usted va a escuchar esta oportunidad de negocio de mejorar su salud y también sus finanzas con esta empresa que estamos nosotros trabajando que se llama leadwood así que lo invito y la invito a que escuche al final esta oportunidad esta bendición no solamente para los que viven en eeuu sino que en latinoamérica en iberoamérica en méxico en cualquier país donde usted nos está escuchando está esta bendición para usted pero estamos listos para compartirla como lo estamos haciendo nosotros por supuesto mire son productos de calidad al costo usted y yo los podemos comprar directamente al laboratorio con un 70% menos de la competencia y los que ya somos socios o estamos ahí asociados tenemos un descuento del 50% que maravilloso esta responsabilidad social mis hermanos conoce usted algún vecino tiene usted algún vecino que está pasando crisis alguna viuda alguna madre soltera algún anciano alguna anciana mire que maravilloso sería que esta semana usted y yo podamos bendecirles ir a la despensa a comprar quizás una canasta de artículos básicos y llevárselo y bendecirle orar por esa persona que quizás está enferma o ha perdido su trabajo que maravilloso mis hermanos mire poder hacer esto yo le aseguro que las personas van a sentir el amor de Dios le vamos a decir somos cristianos somos nacidos de nuevo jesús te ama el vino por ir en la cruz del calvario por ti acéptale como tu único y suficiente salvador y será escrito tu nombre en el libro de la vida es importante tener en cuenta estas características son solo posibles mire y no podemos decir que ahora usted y yo no las podamos adoptar claro que si podemos nosotros mis hermanos tomar esto como modelo para nuestro estilo de vida cristiano el día de hoy estas características de esta iglesia de colosas muy importante mis hermanos poder mantener una fe firme en Cristo y vivir en amor y en gracia en armonía en comunidad leer estudiar las escrituras en comunidad luchar por la verdad valorar la comunidad cristiana y ser responsablemente social yo quisiera también que veamos un poquito de las características de la de los cristianos de la odisea que también el apóstol Pablo le dice a los colosenses que tienen que leer esa carta que les envía que el Espíritu Santo nos está ahora ministrando a que estudiemos las sagradas escrituras en comunidad porque usted y yo ya las hemos estudiado en familia en lo privado la ciudad de la odisea quedaba a 80 kilómetros al sureste de Filadelfia había dos ciudades que quedaban muy cerca de la ciudad de la odisea eran Iriápoles y Colosas una distancia de 16 kilómetros separaba las ciudades la una de la otra la palabra la odisea significa hasta el día de hoy alguien que está tibio en su compromiso vea que acá el acóstol Pablo y el Espíritu Santo les estaba diciendo a los colosenses y nos está diciendo ahora nosotros que tengamos cuidado de no caer ahí en la tibieza espiritual mis hermanos de que volvamos al primer amor de las escrituras y del servicio en la obra de Dios el amor de Dios sobre todo la preeminencia de Cristo en nuestras vidas en esta iglesia estos cristianos de la odisea habían perdido su compromiso compromiso no tenían mis hermanos ese compromiso ya lo habían perdido totalmente esto es mis hermanos triste y lamentable poder ver que el día de hoy también mire la iglesia ha perdido ese compromiso si podemos vamos y si no pues hay que lo hagan otros la iglesia de la odisea fue una comunidad cristiana que existió en el primer siglo después de Cristo en el libro de Apocalipsis se menciona a esta iglesia como una de las siete iglesias de Asia Menor y se le da una advertencia por parte de Jesucristo como ahora mire el Espíritu Santo nos advierte a usted y a mí la iglesia de la odisea es conocida por su complacencia y apatía espiritual totalmente apáticos allá vemos a muchos cristianos que se sientan hasta atrás con los brazos cruzados las canillas extendidas mire como que se estuvieran en su casa ahí recostados con una indiferencia campal mis hermanos estas características pueden ser semejantes a algunos cristianos el día de hoy la complacencia los cristianos de la odisea eran conocidos por su falta de compromiso espiritual mire el pastor les pasaba papelitos a esta iglesia y les decía quiere usted participar en el liderazgo el otro año mire la mayoría decían no otros entregaban su papelito en blanco otros decían de presidente de directora no allá en la cola queremos estar vea usted mis hermanos cuando Dios dice en su palabra que usted y yo no somos cola somos cabeza somos cabeza mis hermanos Dios nos quiere usar poderosamente en estos últimos días eran complacientes con su fe y no estaban dispuestos a hacer sacrificios o esfuerzos por crecer espiritualmente vemos a muchos cristianos el día de hoy recibir mire estas enseñanzas de la palabra de Dios si usted está tomando nota de veras que lo lo felicito la felicito eso me dice que usted mire es una persona con las características de la iglesia de Colosenses pero si usted no está tomando nota mi hermano mi hermana permítame decirle que mire estamos aquí en este grupo y que sea Dios mire que ilumine nuestra mente y nos dé la oportunidad de arrepentirnos y de regresar nuevamente a ese compromiso espiritual a ese amor por la palabra de Dios hoy en día algunos cristianos también pueden ser complacientes con su fe y pueden sentirse cómodos en su zona de confort espiritual sin buscar ese crecimiento o cambio ahí dice el maestro el líder el pastor abran las sagradas escrituras mire cristianos viejos mis hermanos sin Biblia sin 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 la palabra de Dios ahí están mire pelando los ojos pensando en su trabajo mira usted que tremendo indiferencia otra característica de la iglesia o de los cristianos de la odisea mire totalmente opuesta a los cristianos de colosenses que estaban cerquita ya usted se dio cuenta que no había mucha diferencia miren eran 16 kilómetros los que los diferenciaban nada más 16 kilómetros estaba estaba cerquita entonces eran indiferentes esta iglesia de la odisea eran indiferentes hacia las necesidades espirituales de los demás no se preocupaban por el bienestar de sus hermanos en la fe y no estaban dispuestos a ayudar o apoyarlos en su crecimiento espiritual en la actualidad algunos cristianos pueden ser indiferentes hacia la necesidad de otros creyentes y pueden estar más preocupados por sus propios intereses que por los de los demás que tremendo mis hermanos aquí estamos mire la palabra de la odisea significa hasta el último día o el día de hoy alguien que está tibio en su compromiso con Dios con la comunidad no hace nada con todo el corazón mire estos cristianos de la odisea no hacían nada con todo su corazón prácticamente lo hacían solo por compromiso solo para que el pastor los diera nada más cuando dan una ofrenda o dan el diezmo primicias mire están con tristeza porque eso que están dando les va a servir no estaban apasionados por Dios por su palabra por la obra de Dios por servir en la obra de Dios vea que cuando pasa una semana o su servidor pues no puede estar sino estar predicando enseñando la palabra de Dios acá con ustedes y en la congregación también los bendecimos mire la palabra de Dios para nosotros nos apasiona mis hermanos nos apasiona más que un banquete que un manjar suculento materialmente siempre nos gusta dar la palabra de Dios antes de comer la comida material como decía Jesucristo yo tengo una comida más especial que ustedes no conocen que es dar y predicar la palabra de Dios estos cristianos de la odisea mire se entregaban a medias era una pobre iglesia rica que tremendo medio oramos medio diezmamos medio ayudamos medio vamos al culto ya cuando están en la media predica media predica que tremendo mis hermanos pero para lo de nosotros mire antes que salga el sol ya estamos listos tremendo que Dios tenga misericordia de nosotros se encontraban nadando entre dos aguas estos cristianos de la odisea como el día de hoy mire muchos cristianos vagando en dos pensamientos será que voy será que no voy será que doy será que no doy será que me afirmo será que no me afirmo será que me meto con Dios al cien por ciento será que no ni muy muy ni tan tan mire quieren disfrutar lo mejor de esta vida y también de la vida espiritual no quieren tener problemas ni con Dios ni con el diablo su corazón está dividido aman las cosas del mundo y aman a Dios y el Señor dice no puedes servir a dos señores porque vas a quedar mal con uno y siempre mire por lo regular quedamos mal con Dios con nuestra alma con nuestra vida y crecimiento espiritual estos cristianos no se comprometían de lleno que tremendo mis hermanos esta verdad central este versículo clave mire el Señor lo está usando para reflexionar para que usted y yo reflexionemos como estamos tratando la palabra de Dios como mis hermanos como el día de hoy tenemos que mire pedirle a Dios que nos perdone el hecho que tenemos poco poder es bueno el poder se abusa mire el que tiene mucho poder económico abusa de ese poder como le pasaba a la iglesia de la odisea ellos tenían mire riqueza material y aún creían que no necesitaban a Dios como muchos cristianos que están bendecidos materialmente pero no los vemos en un ayuno no los vemos en las reuniones en los servicios de enseñanza ni aún los domingos de Santa Cena aparecen mis hermanos que tristeza mire que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos pero la debilidad nos hace depender de Dios muchas veces cuando estamos sin trabajo cuando nos quedamos sin nada nos han estafado nos han robado o hay alguna enfermedad ahí incurable entonces ahí mire nos humillamos Dios no quiere eso mis hermanos ni nosotros también pero los seres humanos esperamos mire que nos topen al poste para humillarnos si usted mire está escuchando esta palabra Dios no va a bendecir porque declaramos esa palabra de bendición para usted pero también mire no nos apartemos de Dios seamos siempre obedientes y humildes a la palabra de Dios seamos hacedores de esa palabra y si Dios nos habla por cualquier medio recibamos con humildad esa reprensión esa enseñanza esa instrucción también porque has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré de la hora de la prueba dice el Señor esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poder la prueba a los que habitan sobre la tierra entonces mis hermanos el tiempo se nos ha ido esta iglesia de la odisea viene ahora mire Dios la está usando para que usted Dios podamos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca esta iglesia de la odisea le hacía falta compromiso le hacía falta pasión por Dios la gran necesidad por revelación que resultará en un compromiso y un amor a Él de todo corazón y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres esta es mis hermanos la palabra que ahora traemos para usted la odisea era la ciudad más opulenta y próspera era tan próspera que quizás pensaban que no necesitaban a Dios mire se le conocía por tres cosas a la odisea número uno su banca industrial eran prósperos era un gran centro banquero comerciante y financiero dos la manufactura de lana tenían comercio mis hermanos confección de ropa producían ropa exterior en grandes cantidades importaban la mejor ropa venía de la odisea estaban tan orgullosos de la ropa que fabricaban que no se daban cuenta de que estaban desnudos ante los ojos de Dios tres era un centro médico muy considerable los mejores médicos estaban ahí las mejores medicinas esta escuela mire de medicina era famosa en todo el mundo principalmente por dos cosas por el ungüento la medicina o el tratamiento para los oídos y el colirio para los ojos la odisea la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua por eso se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente de Iriápolis y de agua fría refrescante de colosas pero cuando el agua llegaba a la ciudad no estaba ni caliente ni fría estaba tibia como su vida espiritual de muchos cristianos el día de hoy la iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad no es posible ser vencedor y vivir una relación de intimidad con Dios con su palabra con la comunidad cristiana si no tenemos absoluta certeza de la confiabilidad de la persona de Cristo poner en tela de juicio la bondad de Dios y el carácter de Dios por desconocimiento de la palabra de Dios Apocalipsis 3.14 escribe al ángel de la iglesia en la odisea así dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios cordón de tres dobleces no se rompe tan fácil dice la palabra de Dios necesitamos mis hermanos iglesia amada hoy más que nunca esta revelación de Cristo la palabra de Dios la absoluta certeza de sus promesas poderlas conocer y militar en ella segunda carta a los corintios 1.20 porque todas las promesas de Dios en él son en sí y por eso por medio de él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios hay hoy más que nunca necesitamos oír lo que el testigo fiel ha visto y ha dicho su perspectiva siempre quitará la ceguera espiritual y engaño que sufrimos él no puede mentir y él es quien define la realidad Apocalipsis 3.16 y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío como la el agua que le llegaba a la odisea por el acueducto estoy por vomitarte de mi boca se trata de claudicar entre dos opiniones o dos opciones ya no podemos estar claudicando mis hermanos el día de hoy en dos opciones en dos pensamientos o somos de Cristo o no somos Apocalipsis 3.16 por cuanto eres tibio y no caliente ni frío estoy por vomitarte de mi boca ya no podemos seguir viviendo como vivían los cristianos de la odisea con un corazón dividido Mateo 6.24 ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o se apegará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas Apocalipsis 3.17 porque dice soy rico me he enriquecido y no tengo necesidad de nada compromiso a medias nadando entre dos aguas nos lleva a un lugar muy peligroso de autoengaño decepción y ceguera espiritual el orgullo la autosuficiencia y el auto engaño Apocalipsis 3.17 porque dice soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre ciego y desnudo a veces existe un gran abismo entre lo que decimos y lo que somos y lo que Dios dice la perspectiva de Dios solamente la perspectiva y palabra del amén del verdadero del testigo fiel de Cristo puede quitar ese velo sanándonos de esa ceguera espiritual eran pobres a pesar de los bancos Mateo 5.3 la perspectiva de Dios bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos esa pobreza espiritual ciegos a pesar de la escuela de medicina y su polvo colirio mire famoso tratamiento para los ojos eran ciegos espiritualmente a pesar de las confecciones de ropa que tenían que eran las mejores estaban desnudos espiritualmente quizás no necesitaban la ayuda del imperio romano para reconstruir la ciudad pero definitivamente necesitaban no podían seguir adelante sin la gracia de Dios como usted y yo Cristo nos ha llamado a ser discípulos 24.7 es un llamado de tiempo completo pero tenemos en mis hermanos que saber y conocer la voluntad de Dios estudiar las escrituras en lo privado y también en la comunidad es un llamado de tiempo completo no podemos estar claudicando en dos pensamientos ya y un llamado de caminar por fe porque si no caminamos por fe entonces vamos a caminar por vista por el pecado moralmente y espiritualmente los cristianos de medio tiempo son desnudos ciegos y pobres son pobres porque no tienen nada que puedan comprar comprar su perdón o entrada al reino de Dios están desnudos porque no tienen vestidura adecuada para estar de pie ante Dios esa vestidura que solamente la podemos conseguir a través de Cristo la vestidura de justicia son ciegos porque no tienen idea ni se dan cuenta de su pobreza extrema espiritual y de su peligro espiritual aquí está el consejo mis hermanos Apocalipsis 3 18 si usted y yo miremos descuidado la palabra de Dios y no la hemos estudiado no la hemos meditado ni puesto por obra te aconsejo no manda es un consejo mire que el Espíritu Santo nos da que Jesucristo nos da que de mi compresor refinado por fuego eso lo encontramos en su palabra nada más para que te hagas rico y vestidura blanca de justicia para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver dos pasos al arrepentimiento mis hermanos volvernos a Dios y abrirnos a su palabra yo reprendo y disciplino a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete es aquí yo estoy a la puerta y amo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono el trono es el símbolo de autoridad y conquista y aquí por último la promesa gloriosa esta promesa excede a todos los demás a las demás promesas como Cristo comparte el trono con el padre usted y yo también vamos a compartir el trono con Cristo las escrituras deben de ser prominentes en nuestros cultos de adoración y funcionar como la norma contra el cual medimos cada enseñanza como los hermanos de vereda que iban a estudiar las sagradas escrituras para ver si lo que el apóstol el pastor Pablo el apóstol Pablo les había enseñado aquellos que están más plenamente instruidos en el camino del señor deberían de guiar a otros siendo sus mentores que es lo que estamos haciendo acá que tenemos que hacer entonces comprometernos y acordar organizar un grupo de estudio de las escrituras esta semana identificar un potencial mentor o alguien a quien pueda asesorarnos en el estudio de la palabra de Dios que dice si oramos señor y padre celestial muchas gracias por esta palabra nos arrepentimos señor porque hemos descuidado el estudio de tu palabra en el devocional personal señor privado y también en la comunidad cristiana señor quizás hemos sido descuidados señor o también allá cuando estamos escuchando tu palabra nos distraemos con facilidad ayúdanos señor a concentrarnos a enfocarnos en ti en tu palabra señor que cada día crezcamos en el conocimiento de tu palabra que podamos amar tu palabra señor enséñanos espíritu santo esos tesoros que hay en tu palabra en el nombre de Jesús amén bendiciones mis hermanos será hasta la próxima semana este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio health del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa tomada e inyectada 100% natural efectiva y sin efectos secundarios nuestra empresa está trayendo la oportunidad de bendecir a aquellas personas madres solteras o no hombres y mujeres emprendedores que tengan una visión de mejorar su estilo de vida y poder vivir más saludables mejorando sus ingresos y así poder ayudar también a otras personas no importando el país donde vivan su propio negocio desde casa brindamos capacitación vía Zoom y presentación de esta maravillosa oportunidad porque lo bueno se comparte tenemos productos únicos en su clase como el mejor café del mundo para bajar de peso jugo verde sin químicos para mejorar la salud de su cerebro estómago y huesos el jugo rojo para la salud del corazón circulación presión alta salud sexual el aceite de CBD para tratar cualquier dolor la ansiedad estrés insomnio epilepsia asma también contamos con productos para mejorar y obtener una apariencia más joven radiante y lo sana con tecnología avanzada que actúan en un minuto especialmente para reuniones o sesión de fotografías productos de calidad a precios asequibles usted los puede comprar directamente del laboratorio a mitad de precio al asociarse a nuestra compañía envíos a cualquier país si está interesado o interesada en mejorar su salud belleza y economía y se une a nuestro equipo le brindaremos asesoría médica totalmente gratis comuníquese con nosotros al whatsapp del consultorio del helicobacter pylori vitíligo y prevención del cáncer más 502 51 17 83 34 o en el enlace de más información y contacto en la descripción de este vídeo recuerde lo que dice la tercera carta del apóstol San Juan 2 oh amado oh amada yo deseo que seas prosperado en todo lo que emprendas y que tengas salud así como prospera tu alma bendiciones las ies en el inlace i ah i i i i i i